muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo review de un regalo de navidad si ha pasado ya un mes para cuando suba este vídeo pero si es un regalo de navidad es una impresora que lleva queriendo desde hace tiempo en la creality cr10 y bueno en resumen es un maquinón ya está a fin del vídeo bueno pues la llevo usando una semana por ahí y dando unos resultados es muy sólida por lo que pueda añadir más velocidad sin peligro de que salga mal la impresión tengo aquí un par de piezas que impreso esto es mecánico es una cajita extraña que así como una especie de diafragma si chiguió un montón me lo han dicho ya mucha gente ahora se lo he enseñado y bueno como no este fila flex tenía que hacer pruebas entonces una funda para el teléfono bueno un intento estoy haciendo pruebas esto mira el acabado vale no sé si lo notaréis pero brilla un montón bueno en otra otra cosa que a señalar que me acordó ahora cuando lo de lo brillante que está y viene con el cristal vale y eso es algo bueno ya que de la neta 8 impresora que voy a seguir utilizando porque sigue funcionando no como la primera que me compré que es una mierda que ha demostrado y todavía sigo esperando el cristal de la neta 8 lo encargué en una cristalería y se ha cerrado por reparaciones y no ha vuelto a abrir lleva ya más de medio año cerrada y todavía me deben el cristal o 6 euros por lo menos bueno una idea que me gustó mucho de este impresor es lo de que lleve toda la electrónica aquí vale que no tenga aquí el lcd y la placa aquí por un lado no la lleva toda en esta cajita vale vemos aquí los conectores que una cosa que me gusta diferencia de la neta 8 es que los conectores que se encargan de calentar el extrusor y la cama caliente son metálicos vale vale llevan aquí como una especie de rosca son metálicos y lo enseño y vale esto sí que es de plástico pero no hay peligro de lo que me pasa con con la neta 8 que los conectores de la cama caliente vale los que estarían por aquí vale los que se encargan de calentar los he tenido que soldar por qué porque se va a fundir el conector no os miento se fundió el conector bueno qué es lo primero con esta impresora pues bueno dos modificaciones una que la podéis ver aquí en el extrusor esta parte blanca para redirigir el aire viene de esta apuesta vale no está impresa en 3d es de las pocas impresas que no lleva a una pieza impresa en 3d en poder bueno que esta pieza no es la mejor entonces descargue cuando atrás de un vídeo esa pequeña modificación para redirigir mejor el aire y otra que está aquí donde la cama caliente los cables que estaban muy mal puestos vale los cables de la cama no vienen con un conector vale no no se enchufan se enchufan vienen ya soldados cosa buena bueno lo que imprimí fue lo estaré mostrando ahora en vídeo o en foto una pieza para sujetar los cables vale tiene aquí una tapita y los cables van sujetos con medidas y bueno otra otra cosa que imprimí posteriormente de esto fue que donde esto no se puede mover bueno ahora estoy viendo también en vídeo este pequeño engrenaje que lo diseño yo vale queda muy profesional pero es obra mía bueno para poder girar lo que es el motor que si le está dando por aquí pues estaba mucho vale entonces pues le va quedando tú me quedó perfecta esa pieza bueno una otra cosa buena es que el tubo este la punta del extrusor y la pieza está donde encaja el tubo vienen de repuesto con la propia impresora vale vienen repuestos de todos modos los venden pero está muy bien que vendan que vengan con repuestos bueno otra cosa a destacar es que el tubo este vale tener cuidado vale si se dobla a ver ahora hemos estado currado pero yo digo si se dobla vale algo así vale este filamento flexero no le pasa nada pues si pasa eso tened mucho cuidado porque habréis perdido el tubo básicamente es un tubo un tanto delicado viene de repuesto como he dicho ya pero es que he visto gente que vale hay un boxings de la cr10 que les viene el tubo el tubo ya ha hecho mierda y tienen que utilizar directamente el de repuesto bueno una cosa utiliza un motor menos que el resto impresoras o menos que la anet a qué me refiero con esto pues a ver en la net es un motor para el extrusor que en este caso está aquí sin inmóvil bueno se mueve arriba y abajo pero ya está el del se ha caído el del eje y si creo que en el eje y que mueven extrusor de lado a lado y luego dos motores para el zeta de arriba abajo pues no éste sólo lleva sólo lleva a un motor lleva un lleva está aquí muy apretado bueno no sé bien cómo explicar lo que tiene pero que sólo utiliza un motor vale es el mismo funcionamiento es un eje así roscado pero está de sólo hay uno y un motor no hay dos a cada lado hay actualizaciones de la cr10 que sí que llevan dos motores pero esta no funciona mal total es el motor que menos trabaja porque es cada x minutos gira un poquillo un poquillo nada más para subir una capa así las herramientas que las tengo por aquí viene una espátula cosa que agradezco porque la que tenía estaba hecha un poco mierda los helicópteros estos que también venían con la neta 8 pero no estoy seguro pero me parece que son de mejor calidad y lo que sí sí que es de mejor calidad son las herramientas vale las llaves por ejemplo llevan en la punta esto así redondeado pues para poder atornillar en ángulo cosa que considero muy bien porque es porque mientras estaba montando la net uno de los destornilladores se me rompió vale bueno también a destacar que esta impresora tiene un montaje muy sencillo y básicamente atornillar esto con nuestros niños que lleva por aquí abajo y luego dos seguros que lleva aquí en forma de T uno que lleva el final de carrera del eje Z bueno las instrucciones están en el SD vienen instrucciones impresas pero no son demasiado claras están mejor actualizadas porque por ejemplo esto me dice que lo ponga vale lo que es lo azul que anteriormente venía ya puesto de hecho todos los unboxings que he visto viene con la goma esta ya puesta bueno a mi me toca ponérsela estoy pidiendo una foto en parte que te viene la goma de todos modos la goma no viene para cubrir todo yo he cubierto el frontal que es lo que más se va a ver pero la parte trasera está casi desnuda bueno pero lo que decía que las instrucciones no son muy claras entonces el SD os viene instrucciones tanto en chino como en inglés recomiendo que coges las de inglés porque en chino me da que no vais a entender bueno viene también muy detallado como configurado en el programa pero en las últimas versiones de cura he visto que de hecho lo vi cuando fui a introducir los datos que si está la CR10 para meter todo lo que viene en la SD lo he transferido al ordenador porque no me suelo fiar de las SDs que vienen con la impresora pero la que viene con la net ya me fallo y mejoro un par de impresiones pero esta es de buena marca vale vale aquí lo estoy sacando todo lo que lo veis es completamente enano pero es de la marca si no recuerdo mal Kingston vale es bastante conocida no es la mejor marca del mundo pero es bastante buena yo he tenido un par de SDs y USBs de la marca Kingston y me han salido muy buenos otra cosa el adaptador que te viene un adaptador USB para conectar la micro SD también es de mucha mejor calidad porque el de la net a los dos días ya dejó de funcionar pues este ya llevo una semana y no ha fallado bueno pegas la primera el precio que sí que ya es un poquito más caro son unos 380 euros también es que la net es la más barata del mercado ha sido muy buena pero es la más barata del mercado y que es que hace bastante filamento a que me refiero con esto pues bueno el motor del extrusor está aquí vale el que mueve el filamento y tiene que hacer todo este recorrido desde el motor a la punta del extrusor cosa que es muy mala porque una vez ya ha sacado el filamento y la rueda de dejar empujar queda todo esto con filamento entonces pues me parece un poco de desperdicio además que si saca el filamento y se queda pues tenéis que desenroscar esto vale con las llaves que vienen aquí y con unos elicates tirar para sacar el filamento todo esto con la impresora encendida y calentada si no el filamento no sale bueno una última cosa que debería haber sido lo principal las dimensiones 30 x 30 x 40 si es enorme si que hay otras de la marca Creality que son 40 x 40 x 40 pero eso ya es carísimo yo la CR10 me basta es muy buena impresora esperemos que no de fallos otra cosa que viene con tacos viene aquí en la parte de abajo con unos tacos cosa que considero muy bien porque cada vez que mueve las impresoras para repararlas o para algo siempre tengo que tener cuidado de que no se pillen los cables pues con esto ya solo tengo que evitar que que pillen las esquinas no toda la impresora otra cosa es completamente metálica es muy sólida completamente metálica viendo que la Prusa i3 Probe era de madera el anet de metalquilato un gran avance el metalquilato pero metal es completamente metálica y así no pesa nada supongo que será aluminio o algo así no estoy seguro si alguno lo sabe que me lo diga en los comentarios bueno otra cosa la calibración solo se puede calibrar la cama este eje no se va a torcer nunca y no se puede ajustar el final de carrera vale esto de aquí no se puede ajustar si quiere regular la altura tiene que ser siempre desde la cama caliente cosa que puede ser bueno o malo dependiendo del usuario porque a lo mejor a alguno le parece mucho más cómodo girar un tornillito y ya y a otro le parece mucho mejor que solo se tenga que calibrar la cama yo soy de los segundos que me parece muy bien que solo se tenga que calibrar la cama caliente vale porque antes era además que en la net siempre se acaba moviendo un poquito el tornillo bueno creo que no hay nada más que decir espero que os haya gustado darle a like, favoritos y suscribiros para ver en un futuro más cosas impresas con esta impresora hablando de eso la rueda esta de aquí la que coloque en el extrusor la encontraréis en la descripción en mi página de Thingiverse igual que todas las modificaciones estas que no son mías pero también os dejaré el link y bueno ahora sí adiós a la竹 qué tal y a la que se hace